Nadie había reaccionado así antes, pero cuando vea lo que me he convertido, no tendrá opción más que decirme lo chulo de bonito que estoy. No hombre, ni en tus sueños. ¿Qué? Sí, él ni siquiera sabe que estamos aquí, y aunque lo supiera, si no son gritos nada le importa, me grita siempre. ¡No! ¿Estás diciendo que no me considera un digno rival? ¡No! Lo más cercano a un rival que ha tenido Black Hat es una tarjeta que le di en Navidad. ¿Eh? ¡Me llévala! Así que sácanos de aquí, rapidito, ¿eh?